Una fuente de entero crédito como dicen los periodistas Y creo que en todo el proceso ha sido la historia más absurda que he podido escuchar en todo el proceso Ahora si agárrate porque este chisme te va a poner los pelos de punta De un momento a otro Julián Gilles salió a desmentir y a defender con toda la relación que tuvo con Marjorie de Sousa No te puedes perder este video Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Luego de semanas tremendamente intensas, en medio de una contienda de declaraciones El actor Julián Gilles se quiso tomar un respiro y defendió la relación que tuvo con Marjorie de Sousa Quien fue acusada por una periodista de haberle practicado brujería cuando estaban juntos La periodista mexicana Angélica Palacios realizó un video en el cual afirmaba que una fuente le platicó Que esta pareja se había distanciado cuando Julián Gilles descubrió que Marjorie de Sousa y su mamá le estaban haciendo brujería En su video Angélica mencionaba que hubo un momento en el cual Julián Gilles se sentía bastante mal Le duele la cabeza, el estómago y mil cosas En esta parte del video Angélica cuenta que es lo que pasó cuando Julián Gilles llegó a su departamento Mencionando lo siguiente Pues Julián al no avisarle a Marjorie que cree que la cacha, que la sorprende entrando a su casa Marjorie y su mamá le estaban haciendo macumba Que encontraron un altar lleno de ramas, animales, cosas extrañas Después de esto Angélica sigue platicando que Julián Gilles en ese momento ya no quiso vivir ahí Que porque como era posible que le estuvieran haciendo tanta cosa Y bueno, así continúa la historia Ella continuó con la plática mencionando que Julián Gilles todavía tenía síntomas Y que sospechaba que era por lo que le había hecho Marjorie de Sousa De repente ella cuenta que Julián contrató a una empresa de limpieza Para que dejaran el departamento como nuevo Y de repente ella cuenta que fue lo que encontró Julián Gilles y esta empresa Pues cuando llegaron a la recámara de Julián Gilles Pues dijo vamos a hacer limpieza Pero no crean que la limpieza era por encimita Les digo que trajeron a especialistas para limpiar y fumigar y todo Cuando levantaron su cama en su recámara Que cree que encontró Encontraron a la que eran es bichos y ahí cosas extrañas debajo de su cama Y bueno, ya que entramos en contexto de esta noticia Ahora si viene lo bueno, la respuesta de Julián Gilles La verdad es que este video tenía mucho mejor historia de ficción Que ni la película de Chucky Respondiendo a este video y diciendo lo que piensa Julián Gilles mencionó Hoy una periodista en México Pues salió en su canal de YouTube Haciendo unas expresiones De una historia que Que le dijeron Una fuente Una fuente de entero crédito Como dicen los periodistas Y creo que en todo el proceso Ha sido la historia Más absurda que he podido escuchar En todo el proceso Julián Gilles también mencionó Que los motivos de su separación Ni siquiera han salido a la luz Y que simple y sencillamente se trataban De problemas de pareja Por otra parte Julián Gilles le pidió A los medios de comunicación Ser congruentes Ya que esta es una situación bastante seria Y mencionó lo siguiente Pero creo que deberíamos ser más congruentes Pero sobre todo también pensar Que hay un niño de por medio De repente Julián toca un punto bastante interesante El cual debemos de considerar todos nosotros Él menciona que si acaso Este tipo de noticias Es para desviar la atención Y que así el verdadero caso De la pérdida de la patria potestad Pase por alto Sobre esto Julián Gilles agregó Pues no podemos permitir tampoco Que este tipo de cuentos Pues Absurdo Pues entorpezca más el proceso Como lo hemos visto en todo este tiempo Julián Gilles ya no se quiere callar nada Y en esta publicación Él agregó que si es necesario Él va a salir a desmentir lo que sea Agregando lo siguiente Y puede que mañana me salgan a atacar No me importa Hasta este momento Marjorie de Sousa No ha dicho nada al respecto Y tampoco lo ha hecho la periodista Angélica Palacios Es bastante normal que algunos artistas Quieran tratar de desmentir una noticia Pero que lo hagan de la manera tan épica Que lo hizo Julián Gilles En serio Denle un premio al muchacho Bravo Julián Ya escuchamos la opinión de Julián Gilles Y ahora la que más me interesa saber Es la tuya Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de la declaración de Julián Gilles? ¿Qué opinas acerca de la historia que dio Angélica Palacios? ¿Y qué opinas acerca de que Julián Gilles salió a desmentirla? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir No te olvides de pedirnos tus saludos aquí abajito en los comentarios Solamente tienes que escribir Yo quiero un saludo Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando Espero que tengas un maravilloso fin de semana Nos vemos muy pronto Bye Bye